En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, celebrado el próximo 31 de julio por parte de la campaña Corazón Azul de la Organización de las Naciones Unidas, promueven en Jalisco Julio Azul, campaña que a nivel local lidera la asociación Fin de la Esclavitud ACE. Su presidenta Diana Flores explica el motivo de esta misión. El índice global de esclavitud nos habla que existen más de 40 millones de esclavos en el mundo entero y que México es un país de origen, tránsito y destino. Y que el estado de Jalisco tiene tres focos rojos de esta problemática. Tres focos rojos que son la zona metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta. Así que tenemos un grave problema y la trata de personas tiene problemáticas transversales. Para hacer más visible este grave problema, esta asociación tiene preparados diversos eventos para tratar, hablar y exponer el problema de la esclavitud en Jalisco y en México. Tenemos el gobierno, tenemos al consulado general de Estados Unidos en Guadalajara respaldando y a más de 30 aliados. Lo que vamos a hacer son mesas de diálogo, vamos a hacer foros, vamos a hacer congresos, tendremos un evento de danza contemporánea, una obra que durante dos años se ha estado preparando sobre violencia de género y trata de personas, la vamos a tener en el Torres Bodet. Para más información de la lucha de trata de personas se recomienda seguir las redes sociales Fin de la esclavitud. Para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndez.